En la Casa de la Juventud se dio a apertura la primera acción del proyecto Comedor Comunitario Juvenil, el mismo que busca beneficiar y hacer protagonistas a los jóvenes y adolescentes de nuestro San Lorenzo. Es algo que nació desde la Casa de la Juventud, con ayuda del municipio, gracias a la gestión que ha hecho el abogado Crín Arroyo, con la vicealcaldesa y Juan Arroyo. Estos se llaman los bancos comunitarios, ya Comedor Comunitario por decirlo así, que se espera de que la gente pueda, los días miércoles, venir y compartir con nosotros un rico almuerzo, ya en familia. La Casa de la Juventud se maneja en cuatro ejes muy importantes, que tienen que ver con lo que es emprendimiento, recreación, educación y deporte. Son esos temas que la Casa de la Juventud ha venido trabajando a lo largo de este tiempo y como pueden ver hemos tenido muchos resultados. Y pues queriendo así, demostrarles a la comunidad de que la Casa de la Juventud tiene sus puertas abiertas. Yo conozco a los chicos, dando mi granito de arena, como siempre, porque ellos lo necesitan y de todas maneras estamos para ayudar a nuestros jóvenes. Desde parte de la alcaldía, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Casa de la Juventud, y pues por qué no los jóvenes de los que son parte de este proceso y también jóvenes invitados a que se sumen a este proceso, hemos disfrutado un rico almuerzo, ¿no? Un almuerzo comunitario que lo hemos hecho con, bueno, con todo el espíritu de familia, de camaradería para nuestros jóvenes. El programa inició con una de las actividades planificadas por los jóvenes y contó con la presencia de la vicealcaldesa Doris Cortés, quien en nombre del alcalde Glen Arroyo, felicitó a este tipo de acciones que cuentan con el apoyo de la actual Administración Municipal y cuya finalidad es fomentar un espacio sano de formación colectiva para la juventud sanlorenseña. Agradecerles a ustedes, que son un ejemplo para los otros jóvenes, que esto que estamos haciendo es la unificación, comernos un almuerzo, eso significa que ustedes están explícitamente para decirle a los otros jóvenes que tanto tienen la necesidad de unificarse acá, que esto está en las puertas abiertas, gracias al alcalde Glen Arroyo que ha permitido que esto sea de ustedes. El aporte para este tipo de iniciativas continuará de manera semanal, en colaboración constante entre la Alcaldía y la participación de todos los jóvenes. Alcaldía de San Lorenzo, Glen Arroyo Alcalde, administración con rostro social y humano.